Bueno, vamos a presentar al chivo mayor que ya está por ahí en frente, señor. Para todas las nenas que llevan el nombre de Mari, ¿cuántas nenas tenemos en esta noche? Para ti, chiquitita, ¿te llamas Mari? ¿Y vienes con tu güey o...? ¿Vienes con chiquita? ¡Ay, cabrón! Ahora, ¿y tú también vienes, chiquita? ¡Ay, cabrón! A ver, tú no, chiquita, tú no es con mi reina. Pero no a la mesa, nada más. Tú es que, vete a ver la muestra, chiquita, oye, tú vete aquí a bailar con nosotros. A ver, la banda que por ahí me está avisando de un saludito, hágamelo llegar a este lado de a tu compañero para hacerles mandar su saludito. ¿Sabes? Haciendo llegar su saludito. ¡Señores! Ok, familia, pues vamos a escuchar al grupo que cualquier tema que tocan no hace, éxito, la presencia de Quenota hoy con este tema tan sensacional como lo es Mari. ¡Mari es mi amor! Para todos ustedes, gente bonita, vámonos a bailar este tema que nos dicen aquí. ¡Venga, Quenota! ¡Mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Asíguense! ¡Adiós! ¡Para bien las chindonas, aquí está loca, eh! ¡Y arriba la mujer! ¡Vamos para llegar las... ¡Pinches con toda la cana por ahí! ¡Huele! ¡Huele! ¡Ese pinche leoncito se ve que sí muerde, eh! ¡Huele! ¡Señores! ¡Con todas las nuevas brindas y con todo el cariño del mundo! ¡Torquita la bella! ¡Siempre, siempre fiel a la rojo que brota! ¡Y el de la madre de la boca me lo busca! ¡Huele! ¡Señores con todos los ídolos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!